Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos al turno 9 de este torneo Race to the Moon 2015 de punta de lanza. Estamos jugando contra Fremen, ¿vale? Esta vez me toca Estados Unidos, así que venga, vamos a darle caña a esto. Ya hemos empezado un poquito con el tema de los programas, bueno, pues aquí sí que ya nos ha abierto el que sería el equivalente al Explorer 1. Bueno, pues ya nos le ha abierto por fin Fremen, un segundito, vamos a moverlo aquí, voy a apuntarlo y ahora sí, y ahora empiezo con vosotros. Bueno, por lo dicho, nos ha abierto hoy el Sputnik 1, con lo cual, bueno, pues nada. Vale. Bueno, pues estoy viendo que justo, justo, justo no tengo nada libre por ahí, con lo cual me da la sensación que vamos a tener que terminar el turno pronto. Vamos a ver, un segundito, antes de nada. ¿Cómo va esto? Este solamente tenemos a una persona y eso me preocupa, ¿vale? Aquí no, esto lo tenemos aquí a tope. Tenemos dos personas, no, una persona que me va a venir en el siguiente turno con nave espacial tripulada, sí, pero este va para otro tema. Y el siguiente también va para, eso va para la X15. No, vale, vamos a empezar a contratar, ¿eh? Ay, no voy a poder contratar ahora ya. Salvo astronautas y astronautas por ahora no quiero contratar astronautas. Podríamos mejorar el fit. Puff, con 700, vamos a ver, es que no creáis que tengo mucha pasta, ¿eh? 400 más, ¿eh? Se me quedaría en 300 y pico de beneficio. Pero pasaríamos a 14 fit. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Esto va muy, 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 muy lento, ¿vale? Con una sola persona necesito contratar más. Vamos a ver si, a ver que conseguimos avanzar. Si es cierto que aunque solamente tenemos una persona, el factor de dificultad es un 25%, mientras que el del cohete es de un 44%. Daros cuenta como, pues eso, aquí se mejora en torno a un 12, el otro es en torno a un 9. Pero aquí hay cuatro personas, ¿verdad? Y son cuatro personas, además, bastante bien preparadas. Bueno. Vale, bueno, pues no me queda más que hacer, yo creo, por aquí. Obviamente esto todavía... Estamos hablando de un 20 y tantos, un 30%, 20 y tantos, o sea, un 28% de fiabilidad esto. Vamos a tener aquí bastante tema con esto todavía. Bueno, pues nada, vamos a enviar el turno. Ahí está. Vale. Un 39 y un 30 y un 40. O sea, que están los dos prácticamente parecido. Ahora mismo en tema de esto, pues nada, enviamos el turno aquí a Fremen. Y en cuanto nos lo envíe de vuelta, continuamos con el torneo. Así que venga, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos al turno 11 de este juego. Buzz Aldrin Space Program Manager. Que estamos en el torneo Rise to the Moon 2015 de punta de lanza. Y estamos jugando contra Fremen. Ya sabéis que estamos con Estados Unidos y él con la Unión Soviética. Así que venga, vamos a dar un poquito de caña. Bueno, pues nada, nada nuevo aquí. Vale, pues... Pues, 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 pues poco puedo hacer yo aquí. Acordaos que había mejorado el tema de los científicos para meter a 14, ¿vale? Para poder tener aquí a 14. Pero no puedo hacer más. Tengo a dos en forma... No, pues sí, a dos en formación. Pero bueno, este sería para ya para la... Para la siguiente trimestre. No. Espérate a ver que este igual se necesite otros tres turnos más, ¿eh? Ya veremos a ver este. Me dan ganas... De sacar el X15. Lo que pasa es que el programa X15... No, me he equivocado. Vamos a ver. Pues, no sería igual mala idea. Estoy teniendo gente... Cuatro controladores y un tal. Pero no, pero igual que sí que podríamos empezar a mover algo de esto, ¿eh? Además no recibiríamos penalización. Pues va a ser una opción, ¿eh? Como voy a liberar aquí por lo menos un... Uno o dos de naves espaciales... Nave espacial tripulada. Como es este y como es este. Lo que pasa es que, bueno, ya os digo. Va a quedar un poquito de tiempo. Pero este ya va a estar disponible. Pues... O no, no. Es que este no creo que esté disponible ahora. Lo que se me está haciendo raro aquí... Este ya es 178. Hasta 85, tres temporadas. Esto es una auténtica locura, ¿eh? Fijaos que si yo, por ejemplo, le pongo ahora... No lo voy a hacer, ¿eh? Pero para verlo... Llegaríamos a un 7.9 más. Llegaríamos hasta... Sí, bueno, poquito más. En vez de 85 llegaríamos a 86. Tampoco sería gran mejora, la verdad. Vale. Voy a cogerme... Y voy a sacarme el programa, ¿eh? Lo vamos haciendo despacito y eso, pero... Creo que es interesante irle metiendo caña. Bueno, de hecho, fijaos cómo le... Bueno, bueno, bueno. Le vamos a meter aquí un adelanto bastante importante. Y eso que solamente es uno, ¿vale? Pero creo que es interesante tenerle ya también preparado este. Vale. Poco más por aquí podemos hacer por ahora, ¿eh? Vale, aquí no nos dice ahora cuánto tiempo queda. Sí que me sonó a mí que se podía hacer, pero bueno, da igual. Vale, venga, pues nada. Terminamos el turno. Ya estáis viendo que estamos haciendo los turnos a toda leche. No, no... Al principio no tenemos tampoco muchos recursos con los que poder estar moviéndonos. Con lo cual, pues son turnos de menos de 5 minutos. Ya lo estáis viendo. Así que nada, venga. Enviamos... Un segundito, ¿eh? Aquí teníamos 4. ¿Alguno de estos 4 tiene o es bueno en tema de naves? ¿Ves? Este no. 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 Este tal vez un poquito, pero tampoco como para quitar a un 74.9 que tiene en cohetes para moverle aquí. No merece la pena. Vale, nada, lo dejamos así entonces. Venga. Pues estamos en un 49 y en un 47. Y aquí, pues oye, subiendo un poquito esto. Venga. Se lo enviamos a Fremen y lo dicho, cuando nos lo devuelva continuamos con... Con el siguiente trimestre. Así que venga, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos al turno 13 de Race to the Mundo 2015 de este torneo. De Woodhull Drens Space Program Manager de punta de lanza. Y estamos con Estados Unidos jugando contra Fremen. Vamos a continuar. Me vais a perdonar, pero tengo un dolor de garganta horrible. Y, bueno, pues estoy tragando saliva constantemente porque es que me... Es horrible. Bueno. Vamos a ver. Bueno, pues no tiene así tampoco ninguna misión que nos haya hecho él. Fijaos como ya sí que disponemos... De nuevas contrataciones. Con lo cual, pues mira, este... Ojito con el tema de la pasta, ¿eh? Lo estoy diciendo... Ojito con el tema de la pasta... Con el tema de la pasta que... Que me la estoy jugando, ¿eh? Vamos a ver. Yo creo que el liderazgo, sinceramente, es lo primero que hay que subir a la gente. Vamos a ver. Venga. 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 Bueno, pues está la cosa como está, ¿vale? Bueno, pues está la cosa como está, ¿vale? Mi reto principal es llegar... O acercarme lo máximo a los 1875 puntos de prestigio. Veremos a ver si llegamos, ¿eh? Venga, nada. Finalizamos ya el turno. Aquí ya no podemos hacer más. Y no me quiero gastar por ahora ya más pasta. Muy bien. Muy bien. Vale, nadie... No estamos abriendo así nada nuevo. Bueno. Un segundito. Movemos esto. Si es posible, aquí abajo. Mejor. Vale, no dispongo de nada. Ojo, pues... Pues este episodio también va a ser muy, 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 muy corto. Esto... Una de las cosas que me estoy planteando, pero bueno, ya dije algo en el anterior gameplay, en el anterior turno, que probablemente no lo iba a hacer ahora. O no probablemente... A ver, un segundito. Quedan nueve turnos todavía. No sé si hacerlo o no hacerlo. El tema de mejorar los controladores. Estamos a tope. Pero claro, el subir aquí... Epa. Subir aquí otro tema de controladores mejoroba. Mejoroba porque eso me va a costar una pasta que no tengo. Por otro lado, es cierto que en esos ocho turnos que nos quedan, o nueve turnos que nos quedan, sí o sí, tengo que sacar al menos dos programas. Sí o sí. O sea, estos dos programas tienen que salir sí o sí, porque si no, no voy a llegar a tener un prestigio competente. Y bueno, eso me va a lastrar los siguientes cuatro años y eso puede ser la perdición. ¿Vale? Bueno, pues... ¿Cómo vamos con el tema de los programas? Pues el Explorer 1... Lo tenemos a un 55%, que no es ni mucho menos lo deseado. Vale. Este va mejor. Voy a quitar a uno, porque tampoco me baja tanto. Y voy a meterte a sondas. Es que me interesa, me interesa, porque es que si no, esto no terminamos. Bueno, pues... Vale, pues poco más podemos hacer aquí ya. Estoy repasando a ver así por si acaso. Ah, esto es porque tenemos ahí un cohete. También es cierto que podría mejorar el ensamblaje de vehículos. Durante tres temporadas, este y este. Durante dos temporadas. Es que, bueno, ya veremos a ver si apuro un poquito a ver qué hago. Astronotas no me interesa ahora mismo. Zid por ahora con estos tiro. Vale, pues nada, venga, finalizamos el turno. No tiene tampoco esto mucho más, con lo cual le decimos que sí. Ahí sigue creciendo un poquito más el tema. Muy bien. Y se lo mandamos a Fremen para que pueda hacer su turno. Y cuando nos lo devuelva, continuamos. Así que venga, hasta luego a todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos ya en el turno 17 de Buzz Aldrin Space Program Manager en el torneo Race to the Moon 2015. Comenzamos. Vamos a ver si poco a poco ya los turnos empiezan a tener más chicha. Nada, no hay novedades, no nos abre ningún programa nuevo, solamente va a abrir el Sputnik y nada más. Bueno, vamos a ver. Empezamos a disponer ya de tres científicos. Vamos a ver. En sondas, en sondas, vale, vamos a ver un segundito. Vamos a ver. Vale. Sonda o nave espacial tripulada. Voy a mirar un segundito. Vale. 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 16. Vamos a meterle hasta 80. Son seis turnos. No sé yo si me he pasado ahí un poquito, ¿eh? Creo que sí, pero bueno. 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 Bueno, pues este turno también va a ser muy cortito, me da a mí la sensación. Vamos a ver cómo tenemos aquí los programas. El Explorer 1 lo tenemos al 60%, mínimo el 80% para decir que voy a por ello, ¿eh? Sí es cierto que simplemente con lanzarlo ya llegamos a los 1800 y pico que se nos exige, con lo cual lo conseguiríamos. Y el otro programa al 52%, que igual también podríamos con él. Ya veremos a ver. A ver este. Solamente tenemos aquí a uno. Este sí que es interesante meter otro más, otro más, otro más, otro más. Esto. ¿Está en formación? Un segundito. Vale. Le esperaremos este una temporadita más, pero este automáticamente se va a poner con el cohete también, ¿eh? Vale. Ocho turnos. Venga, pues nada. Enviamos el turno. Podría contratar, probablemente, pues igual contrataréis, pues igual algún CIT. Igual no era mala idea. Si hubiera por ahí alguien decentemente bueno. Este tiene buena pinta. Tal vez, tal vez, este, vale. Vale. Fijaos como prácticamente lo que gano lo gasto, ¿eh? Pero bueno. Estoy asumiendo riesgos. Veremos a ver si me sale bien o acabo en quiebra antes de tiempo. Que también podría ser. Venga, nada. Finalizamos el turno. A las turnotras, en principio, no voy a comprar... No voy a contratar a nadie más. Venga. Perfecto. Venga, pues ahí se le hemos enviado de nuevo a Fremen. En cuanto dispongamos del nuevo turno, continuamos. Hasta luego a todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos al turno 19 de Race to the Moon 2015 de este juego de Buzz Aldrin's Space Program Manager. Un torneo que está promovido por punta de lance y que jugamos contra este jugador. Contra Fremen. Nos toca a Estados Unidos. Así que venga, vamos a darle caña aquí. Y ya sabéis que, bueno, nos quedan poquitos turnos. No sé si eran 8 o algo así para finalizar el cuatrienio. Y para ello, bueno, pues necesito... ¡Uy, qué maravilla! ¡Los resultados del proceso! ¡Uy! Esto es buenísimo, tío. Durante 3 temporadas, los resultados de los descubrimientos técnicos aumentarán un 17.5%. Esto es maravilloso. Porque justamente lo que os iba a decir es que en esos 8 turnos que nos quedan para finalizar el cuatrienio, necesito por lo menos haber lanzado el Explorer. Obviamente, estos 17% nos viene que muy, muy bien para mejorar precisamente ese lanzamiento con más fiabilidad, ¿verdad? Vale, pues venga. Bueno, ¿qué disponemos de aquí? Bueno, pues disponemos de los 4 astronautas y de 4 controladores. En principio, los astronautas van a seguir en formación. Antes de esto, sí me gustaría... Aquí, 7 turnos los que nos quedan. Vale, sí, no les puedo formar todavía. Para que sigan mejorando. Este, por ejemplo, vamos a meterle en liderazgo, por ejemplo. Liderazgo. Liderazgo. Todos en liderazgo para ver si me llegan al 80% aproximadamente. Y con esto yo creo que sí. El tema de los controladores. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, sistemas de nave espacial. Este es muy interesante. Probablemente. Probablemente. Vamos a ver un segundito. Un segundito. Este está bastante bien, la verdad. Vamos a darle... Tripulación y cargas. Venga. Un poquito más. ¡Wow! Este le vamos a dar operaciones de misión. Para dar un poquito de... De variedad. Y este le vamos a dar trayectoria. Vale. Con lo cual, pues poquito más. Fijaros. Fijaros cómo está la liquidez. Ahora mismo. En 93. O sea... Gastos de componentes. Gastos de programas. Gastos de mantenimiento de instalaciones. Gastos de salarios. Salarios de controladores. Y salarios de tripulación. Los de CIT estoy gastando 500. Un, dos... ¡Buf! Bueno. ¿Cómo van nuestros programas? Pues vamos a verlo ahora mismo. El Explorer. Que este es el que más me interesa hacer en este primer cuatrienio. El Explorer lo tenemos en un 70%. Que no está mal. Pero no es lo deseado. Vamos a ver para ello. Nos va a subir un 7%. ¡Uy! ¡Qué bien! Ya sabéis que en torno al 80% más o menos. 80, 80 y pocos. Ya podemos pensar en lanzar. El tema del cohete este sinceramente me está funcionando muy bien. O sea, lo estamos llevando bastante rápido la verdad. Muy interesante esto. Vale. Pues nada. Finalizamos entonces el turno. Ahí está el incremento del Explorer. Del cohete. Y de la nave X-15. Que está también en un 70. 72 y... Casi el 80. ¡Qué buena, tío! Bueno, pues nada. Se lo enviamos a Fremen. Y en cuanto nos conteste el turno. Continuamos con la partida. Así que venga. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos en el turno ya 21. Del torneo Race to the Moon 2015. De punta de lanza. Estamos jugando contra Fremen. Vamos a darle caña a esto. Voy a ver si hay que tomar alguna nota de algo. Pues no. Bueno, pues nada. Venga. Seguimos adelante. Disponemos ya de tres ZIT. Esto ya me interesa. Vamos a ver si a esos tres ZIT les podemos dar salida. Por ejemplo. Pues aquí no. Aquí nada. Aquí sí. Por ahora estos tres. En el cohete... 59... No. Bueno. Estamos en un 72% y pasaríamos a un 76. Sí que me va a venir bien porque estos van un poquito más adelantados. Está este ya en un 79%. Y este en un 70. Vale. Voy a meter aquí en la nave X15. Que es nave tripulada. Que es nave tripulada. Vamos a meter aquí formación. Esto. Nave espacial tripulada. Lo que pasa es que... Joder. No creáis que esto es demasiado un... Un 22%. Venga. Venga. Y no puedo hacer mucho más. Vamos a ver. Aquí... Uy. Aquí a este le estamos... Ya en un 75%. Todavía quiero apurar un poquito más. A ver. Estamos hablando que nos quedan seis turnos. Todavía aquí podemos apurar un poquito más. Y el otro... Y el otro estamos... En un 71. Bueno. Y quedan seis turnos. A ver. Un segundito. Ahora sí. Vale. Y en... Una temporada... Esta instalación mejoraría. Vale. En una temporada. Es que estoy planteándome... Lo que pasa es que no quiero... No sé. No sé si quiero o no quiero empezar a entrar en negativo. Tampoco pasaría nada... Si entro en negativo con 20.000 que tenemos en liquidez. Asumir... No sé qué asumir. No sé si asumir un pequeño riesgo. El turno siguiente. No este turno porque este turno ya no puedo contratar. O igual... Bueno. Sí. Por poder contratar. Sí que podríamos contratar. De hecho hay gente muy buena. Aquí, ¿eh? Al menos este es muy bueno. ¿Cuánto me costaría después lanzar los programas? 3.000 2.457 Es la suma de estos dos Serían 3.000 y todavía debe... Vale, voy a hacer una pequeña cuestión aquí Tal vez es una locura A ver, ¿y el otro programa? Solo 615 Fu, 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 fu Voy a asumir el riesgo, ¿vale? A ver qué tal nos sale esto Bueno, pues venga, nada Vamos a finalizar ya el turno No tenemos nada más que hacer por aquí Vamos a decirle que sí Y nada, se lo enviamos a Fremen Ya nos vamos a un 85% Con el Explorer 1 Ojo A un 76 ya con nuestro cohete Y a un 76 también con nuestra nave Vamos a lanzar los dos programas Probablemente en este cuatrienio Venga, pues nada Turno enviado Nos vemos en cuanto vuelva a recibir el turno Nos vemos y continuamos con la competición Hasta luego a todos Nos vemos en cuanto vuelva a recibir el turno